Gobierno del Perú, el Perú primero. Aprendo en casa. Ya lanzamos el concurso Beca Mi Vocación Técnica. Son mil becas para estudiar una carrera técnica. Dirigido a escolares del tercero y secundaria, con buen rendimiento académico, en situación de pobreza o pobreza extrema, de colegios públicos focalizados de Arequipa, La Libertad, La Payeque, Lima Metropolitana y Callao, y de hasta 16 años de edad, cumplidos al 31 de marzo del 2020. Mayor información, ingresa a www.protabec.gov.pe. Click Beca Mi Vocación Técnica. Constitución virtual hasta el 14 de julio del 2020. A los ganadores, la beca les cubrirá matrícula y pensión de estudios, materiales de estudios y o uniforme cuando corresponda, movilidad y alimentación, laptop, certificación y titulación, entre otros. Los beneficios se otorgarán por dos periodos de estudio, del 2020 al 2022, para estudios de programas de formación de auxiliar técnico o técnico operativo, del tercer al quinto grado de secundaria, y del 2023 al 2024, para convalidación de estudios de profesional técnico. Pasa la voz. Una beca Mi Vocación Técnica puede ser para ti. Hoy estoy feliz. Se nota, ¿no? Es el primer día en mucho tiempo que he salido a hacer deporte. No se asusten, lo hice con todas las medidas de seguridad. Me puse mi mascarilla. Me mantuve a dos metros de distancia de las personas con las que me crucé y no me acerqué a ningún lugar con conglomeración de gente. Al regresar a casa, dejé mis zapatillas en la puerta y me lavé bien las manos por más de 20 segundos. Espero que ustedes también estén siguiendo todas las recomendaciones cuando salen. En fin, como les contaba, hoy salí a correr y para no alejarme de mi casa, di cuatro vueltas alrededor de la manzana. ¿Ustedes creen que podamos calcular cuántos metros corrí? Claro, si ya antes aprendimos a calcular perímetros. Hoy vamos a llevar nuestro conocimiento al siguiente nivel, aplicando lo que ya sabemos sobre geometría y cálculo de perímetros para descifrar cuánto mide el contorno de distintas formas bidimensionales compuestas. Presten mucha atención porque este aprendizaje les va a ser súper útil en situaciones muy cotidianas. Y es que si se toman unos segundos para ver a su alrededor, se darán cuenta de que las formas bidimensionales están presentes en todos los objetos. ¿Vieron? Tomemos como ejemplo la pantalla del televisor que tienen enfrente en este momento. La longitud de su largo es distinta a la de su ancho. Eso quiere decir que es de forma rectangular. Pero, ¿qué pasa con una figura un poco más complicada? ¿Un mueble con diferentes formas? ¿O el plano de un terreno que no es uniforme? Miren aquí. La ventana está compuesta por varias formas geométricas. La base de la silla es circular, así como la forma de las pulseras. Y así comprobamos que en todos los objetos están presentes las formas geométricas. Hablando de eso, ¿saben qué objeto usualmente de forma rectangular van a necesitar para empezar la clase de hoy? Su cuaderno de notas o unas hojas de papel de rehuso. ¿Ya las tienen a la mano? Entonces, llamaré a la profesora para que comparta con nosotros todo lo que sabe sobre este interesante tema. Hola, chicas y chicos de segundo de secundaria. Hola, Yanira. ¿Qué deportiva te veo? Lo que pasa es que hoy finalmente pude salir a correr un poco. Y no me alcanzó el tiempo para cambiarme. ¡Qué bien! ¿Y cuánto corriste? No lo sé. Le di cuatro vueltas a la manzana. Espero que la clase de hoy me ayude a calcular cuánto es eso en metros. Eso es lo que más me emociona. Me encanta cuando sé que les estoy enseñando algo que les va a servir y acompañar por el resto de sus vidas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Porque las formas geométricas bidimensionales están en todas partes. Y necesitamos calcular su perímetro para cosas tan sencillas como saber qué distancia hemos recorrido y tan importantes como, por ejemplo, comprar un terreno. Sí, profesora. Sí, profesora. Justo yo tengo una pregunta que tiene que ver con bienes raíces. Cuéntame, Yanira. ¿Te vas a comprar una casita? Algún día sí, profesora. Mi sueño es tener una casita en un lugar tranquilo, con un huerto pequeño donde cosechar mi comida. Pero por ahora, esta consulta no es para mí. Es una ayudita a mi amigo Esteban. Les cuento. La familia de Esteban ha comprado un terreno para sembrar en el campo. Esta es una vista aérea de la superficie adquirida. Y esas son las medidas que pudieron tomar. Ahora, Esteban quiere cercar el terreno para protegerlo con una malla de alambre, dejando libre el espacio para la entrada. ¿Cuántos metros lineales de malla se necesitarían para acercar el terreno? ¿Cuántos rollos de malla debe comprar y cuánto debe pagar si cada rollo tiene 20 metros lineales de malla y cuesta 300 soles? A ver, chicas y chicos. Vamos a ayudar juntos al amigo de Yanira. Lo que necesitamos hacer es calcular el perímetro de su nuevo terreno. Es importante comprender la situación y evaluar los datos que tenemos. ¿Cuáles son? La forma del terreno es una figura compuesta. Eso quiere decir que está compuesta por dos o más figuras geométricas conocidas. Conocemos la longitud de algunos lados del terreno y la longitud de la entrada, que es de 5 metros. Pero desconocemos la longitud de los dos lados del terreno. Esa es toda la información que tenemos. Ahora, ordenémosla para poder calcular el perímetro. Yanira dijo que la forma del terreno es una figura compuesta. ¿Qué formas geométricas conocidas forman el terreno? Yo veo que el terreno podría estar conformado por un cuadrado y un rectángulo. ¿Los ven? Sí, los veo. Pero en verdad, esta pregunta tiene varias opciones de respuesta. ¿Qué otras formas geométricas ves en el terreno? Por ejemplo, si trazamos la línea imaginaria, aquí son dos rectángulos de diferentes dimensiones. O si lo hacemos aquí, un cuadrado y dos rectángulos. Ah, ya veo las diferentes figuras. Recuerden, cuando combinamos figuras geométricas planas, se forman las figuras compuestas. Estas pueden incluir cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, trapecios y demás. Volvamos a la pregunta de Esteban. ¿Qué nos pide calcular? Primero, ¿cuántos metros lineales de malla se necesitan para acercar el terreno? Listo, calculemos entonces. Para determinar la cantidad de metros lineales de malla que necesita, debemos conocer la longitud de cada uno de los lados y sumarlos. Así obtenemos la longitud del contorno del terreno, es decir, el perímetro. El problema es que nos faltan algunas medidas de los lados. Esa información también la podemos obtener calculando. ¿Cómo podemos obtener la medida del lado desconocido? Usemos esta imagen. Claro, porque el cuadrado es un polígono regular. Una figura plana de cuatro lados iguales y cuatro ángulos interiores rectos. Eso significa que si uno de los lados del cuadrado mide 20 metros, los otros tres lados también medirán 20 metros. Así es. Ahora vemos el rectángulo, que es un paralelogramo de cuatro lados. Estos cuatro lados forman ángulos rectos entre sí y los lados opuestos tienen la misma longitud. ¿Qué podemos deducir? Que el lado opuesto, al que mide 10 metros, también mide 10 metros. Y entonces, el largo del rectángulo mide 50 metros, la suma de 30, la información que teníamos previamente y los 20 del cuadrado. ¡Listo! Ya completamos toda la información. ¡Qué sencillo fue hacerlo, ¿no? Ahora ya podemos calcular la longitud del contorno del terreno sumando todos los valores que tenemos. Los valores de todos los lados de la figura geométrica compuesta. Sí, pero antes es importante que se fijen que todas sus longitudes estén expresadas en la misma unidad. Por suerte, en este caso, todas las medidas están dadas en metros. Y si tuvieran la información expresada en unidades distintas, solo tendrían que realizar las conversiones respectivas. Entonces, calculemos la suma de las longitudes de todos los lados del terreno. Esteban necesita acercar su terreno lo antes posible. Entonces, empecemos a sumar. Si P es perímetro, P es igual a 20 más 20, más 30, más 10, más 50, más 10, más 20. Entonces, el perímetro del terreno es de 160 metros. Ese es el perímetro del terreno. Pero recordemos que mi amigo quiere dejar el espacio de la entrada sin cercar. Solo debemos restar en los 160 metros del perímetro el largo de la entrada, que son 5 metros. Y así obtendremos que se necesitan 155 metros lineales de malla para poder acercar el terreno. Muchas gracias, profesora. Estoy sorprendida de lo fácil que fue calcular esto. Espero que Esteban esté viendo el programa para que aprenda a hacerlo solo en lugar de usarme como mensajera. Ahora que tenemos esta información, podemos responder su segunda pregunta. ¿Cuántos rollos de malla debe comprar y cuánto debe pagar si cada rollo tiene 20 metros lineales y cuesta 300 soles? Nuevamente, repasemos los datos que tenemos. Se necesitan 155 metros de malla para acercar el terreno. Y cada rollo tiene 20 metros lineales, cada uno a 300 soles. Usemos estos números para hacer dos operaciones sencillas. Donde X es el número de rollos de malla que necesita comprar y Y es el gasto por la compra de rollos de malla. Para calcular el número de rollos que hay que comprar, debemos dividir la cantidad de metros lineales de malla que se necesita para acercar el terreno entre los metros que tiene cada rollo. Entonces, X es igual a 155 entre 20. X es igual a 7,75. Como los rollos se venden por unidad, redondaremos la cifra al entero más cercano. Esteban necesita comprar 8 rollos de malla para acercar su terreno. Ya sé. Y para calcular cuánto le van a costar los rollos de malla, solo hay que multiplicar el precio de un rollo por la cantidad de rollos que debe comprar. ¿Quieren hacerlo? Entonces, aprovechen esta breve pausa para reemplazar los valores que hemos obtenido en esta fórmula. Y vayan multiplicando. ¡Ya volvemos! TV Perú. Somos todos. Me interesan mucho los temas que estamos trabajando en Aprendo en Casa. Y cuando algo me llama la atención, investigo un poco más. Construyamos nuestro propio aprendizaje. Preguntando, investigando, reflexionando de los temas. Y buscando información en libros e internet. Eso nos ayudará a reforzar nuestros conocimientos y competencias. Sigamos aprendiendo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hemos llegado al Museo Incaño. Aquí vamos a conocer distintas manifestaciones de la cultura peruana. Propuesta de vanguardia que va a contribuir sobre toda la función didáctica que cumple. Este sábado, a las 5 y 30 de la tarde, por TV Perú. Primero, misalud. Yameja kukekayanki, noha mselularu an ajiparleta yanapa. Musianghekino, antena kunaka, ajiparlakunapafu. Kemosho, antena kunaka, manam imanakuntzu. Kewanga, janasakunawang, diachatikokunawang, kastakunawang ni ajiparlakunki. Kemosho, antena kunawangha, atzka marca kunam, comunidad kunam, parleta puedianja. Kewanga, ajimkashun. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Antes de la pausa, estábamos tratando de ayudar a mi amigo Esteban, calculando cuánto le van a costar los rollos de malla para acercar todo su terreno dejando libre la entrada. Para hacerlo, multiplicamos el precio de un rollo por el número de rollos que se necesitan. ¿Les alcanzó el tiempo para resolverlo? ¿Sí? Entonces vamos con la profesora para que comprueben si lo hicieron bien o si necesitan volver a hacer la ecuación. Veamos. Tu amigo deberá invertir 2.400 soles en sus ocho rollos de malla, porque Y es igual a 300 por 8. ¿Acertaron en casa? ¡Genial! Esteban, esa fue tu respuesta. Ha sido un gusto ayudar a tu amigo. Me despido hasta la siguiente clase. ¡No! ¡No nos cuelgues! ¡Espera, por favor! Tranquila, sigo aquí. Pensé que ya habíamos acabado. Disculpa, más bien. Ay, profesora. Creo que ya todas y todos en sus casas tienen clarísimo cómo calcular el perímetro de distintas formas bidimensionales compuestas. Pero han llegado unas preguntas que solo tú nos puedes ayudar a resolver. ¿Cómo me olvidé de mi sección favorita de clase? Las preguntas de los estudiantes. No sabes cuánto las disfruta. Nos permite sentirnos en contacto, como si estuviéramos todos juntos en un salón. Y eso que recibimos preguntas de chicas y chicos de todas partes del Perú. La tecnología puede ser maravillosa. Nos ayuda a estar cerca y presentes aún en tiempos de distanciamiento social como este. Entonces, vamos con la primera pregunta. Yo quiero que podamos estar juntas en el colegio de nuevo. El problema que acabamos de hacer, calculamos el perímetro de figuras con ángulos rectos. En mi casa hay una ventana con dos ángulos rectos y la por la parte superior es circular. La dibujé y anoté sus medidas. Mi pregunta es, ¿se puede calcular el perímetro de una figura compuesta con círculos como mi ventana? Qué interesante tu pregunta. Y la respuesta es, claro que sí. Ha sido muy inteligente al hacer un dibujo tan claro y tomar las medidas que pudiste. Si representamos gráficamente la ventana con las formas geométricas, obtenemos un cuadrado cuyo lado mide 40 centímetros y un semicírculo. Como ya sabemos, para calcular el perímetro de la forma geométrica compuesta, debemos sumar la longitud de todos los lados del contorno. Como ya vimos, una característica del cuadrado es que sus cuatro lados tienen la misma medida. Por eso podemos deducir que los otros tres lados del cuadrado también miden 40 centímetros. Ahora solo nos falta el contorno del semicírculo. Es necesario refrescarle cómo se calcula el perímetro de un círculo. En otras palabras, la longitud de su circunferencia. R es el radio y D el diámetro. Entonces, la longitud de la circunferencia L es igual a 2 por el valor de pi por el radio. Hasta ahora me acuerdo que en el colegio me enseñaron a calcular la longitud de la circunferencia multiplicando el diámetro por el valor de pi. Para que vean que siempre fui muy buena en matemáticas. ¿Y recuerdas a qué equivale pi? Creo que sí. 3,14 aproximadamente. Muy bien. Las dos formas son válidas. A través de dos fórmulas distintas podemos llegar a un mismo resultado. Sigamos. El perímetro de la figura es igual a la longitud de la circunferencia entre 2, más los tres lados del cuadrado. Empecemos calculando la longitud de la circunferencia L. Al trazar las figuras geométricas que componen la ventana, notamos que el diámetro del círculo es igual a uno de los lados del cuadrado, que miden 40 centímetros. Ahora usaremos la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia. L es igual a D, diámetro, multiplicado por pi. ¿Puedes reemplazar los valores? Sí, la longitud de la circunferencia es igual al producto 40 por pi, que tiene un valor aproximado de 3,14. Genial. Vamos por muy buen camino. Resolviendo esta operación, obtenemos que la longitud de la circunferencia es de 125,6 centímetros. Ya tienen toda la información que necesitan para reemplazar los valores en la fórmula y obtener el perímetro de la ventana. Resolvámosla de una vez. El perímetro es igual a la longitud de la circunferencia entre 2, va a ser el producto de 3 por 40, lo que equivale a 62,8 más el producto de 3 por 40, que es 120. Y así llegamos al resultado final. El perímetro de la ventana es de 182,8 centímetros. Gracias por tu pregunta. La respuesta es 182,8 centímetros. Como ves, sí podemos calcular el perímetro de figuras compuestas con círculos. Solo necesitamos conocer las medidas de sus lados y aplicar otra fórmula. Vamos con la última pregunta. Hola, yo soy Nyoza, y este es mi perrito Chasqui. Le puse así porque corre y corre como los mensajeros de los incas. Desde mayo, ya que dieron permiso para salir un rato, lo saco conmigo todos los días a pasear y le damos dos vueltas al parque que está cerca de mi casa. ¿Cómo puedo hacer por saber cuántos metros camino mientras paseo al chasqui? Qué buen nombre de tu perrito y espero que estés tomando todas las precauciones para protegerte durante tus paseos y al volver a casa también. Dicho esto, vamos con tu pregunta. Para responderla, primero necesitamos conocer el perímetro del parque. Podemos usar el aplicativo Google Maps, que nos permite medir el perímetro o la distancia de los parques y calles de nuestra ciudad, del país y hasta de cualquier parte del mundo. Imaginemos que este es el parque donde pasea Chasqui. Si hacemos clic derecho y seleccionamos medir distancia, podemos trazar el contorno del parque de esta manera. Y automáticamente, el aplicativo nos proporciona la medida de la superficie y la distancia total del contorno del parque, que en este caso equivale a 333,72 metros. ¡Qué útil! Con este ejemplo vamos a ver cómo se calculan cuántos metros caminas. Es muy sencillo. Tan solo debes multiplicar el contorno del parque, que es 333,72, por el número de vueltas que das, que son dos. Yo tienes que recorrer 667,44 metros en cada paseo. ¿Y qué pasa si no tiene acceso a Google Maps, profesora? Pues entonces ya saben qué datos necesita conseguir. La medida de todos los lados de la figura, es decir, de todos los lados que tiene el parque. Luego solo tiene que sumar las medidas y multiplicar el resultado por dos, o por el número de vueltas que le da al parque. ¿Sabe qué? Me he dado cuenta de que esta última pregunta se parece mucho a la pregunta con la que inicié el programa. La pregunta sobre si podrás calcular cuántos metros corriste esta mañana. Exacto. Solo necesito saber cuánto miden los lados de mi manzana. Y estoy casi segura de que mi manzana es una figura simple con cuatro lados iguales. Con lo que no necesitaré más que la medida de uno de los lados. Y luego multiplicas el perímetro por la cantidad de veces que le das la vuelta, que me parece recordar que son cuatro. ¿No es cierto? Así es. ¡Súper sencillo! De todas maneras, ten cuidado, Yanira, porque medir a un lado de tu cuadra suena una actividad un poco riesgosa en estos días, en lo que es mejor quedarte dentro de casa. Tienes razón, profesora. Creo que por ahora me contentaré con hacer mis cálculos con las figuras que encuentro en la sala. Muchas gracias por acompañarnos y por hacer que las matemáticas parezcan tan fáciles. Es pura lógica y práctica. Por eso, chicas y chicos, sigan aplicando en casa lo que han aprendido hoy. Así cada vez obtendrán los resultados con más facilidad. Y ya saben, hasta cuando sean bien, bien mayores y quieran saber cuántos metros avanzaron con su bastón, se van a acordar de la profesora y lo que nos enseñó el día de hoy. ¡Qué graciosa, Yanira! Un fuerte abrazo para todas y todos. ¡Nos vemos! ¿Qué dicen? ¿Han aprendido a usar las matemáticas para calcular perímetros y así resolver situaciones cotidianas? Yo digo misión cumplida. Hoy hemos pasado de manera lógica y coherente para resolver problemas matemáticos del día a día a través del cálculo de perímetros de figuras compuestas. ¿Quieren que les dé un consejo? Presten atención a sus clases de matemática. Se han dado cuenta que la matemática está en todos lados. En cada actividad diaria que realicemos está presente. La matemática forma parte de nuestra vida diaria. Además, son retos muy divertidos. Y ahora mismo les dejaré uno nuevo para que lo comprueben. Dense una vuelta por sus casas y elijan dos objetos con formas geométricas compuestas. Obsérvenlos bien y tomen una regla o cinta métrica para tomar sus medidas, como pasó con la ventana. Luego apliquen las fórmulas que usamos hoy para calcular el perímetro de cada uno. Dibujarlos en un objeto bidimensional de forma rectangular, también conocido como cuaderno, les ayudará a ver con claridad las formas geométricas que los componen. Anoten ahí todas sus medidas para procesar la información que tienen y ver qué fórmula les conviene aplicar. Una vez que hayan cumplido el reto, recuerden archivar todas las evidencias de su aprendizaje en un folder, que será como su portafolio. Ya saben, este programa está dirigido a ustedes, pero se puede disfrutar con toda la familia. No tienen por qué hacer este reto por su cuenta. Pueden hacerlo en compañía de algún familiar. No importa si no vio el programa, ustedes mismos pueden ir guiando las preguntas. De hecho, así me doy cuenta de que ya aprendí algo, cuando ya puedo explicarlo y compartirlo con alguien más. ¡Pruébenlo! Ahora sí, me voy a buscar objetos de formas bidimensionales compuestas. ¿Qué pasará si combino un triángulo con un medio círculo y dos rectángulos? Ya lanzamos el concurso Beca Mi Vocación Técnica. Son mil becas para estudiar una carrera técnica. Dirigido a escolares del tercero y secundaria, con buen rendimiento académico, en situación de pobreza o pobreza extrema, de colegios públicos focalizados de Arequipa, La Libertad, La Payeque, Lima Metropolitana y Callao, y de hasta 16 años de edad, cumplidos al 31 de marzo de 2020. Mayor información, ingresa a www.pronavec.gov.pe. Click Beca Mi Vocación Técnica. Constitución Virtual hasta el 14 de julio del 2020. A los ganadores, la beca les cubrirá matrícula y pensión de estudios, materiales de estudios y o uniforme cuando corresponda, movilidad y alimentación, laptop, certificación y titulación, entre otros. Los beneficios se otorgarán por dos periodos de estudio, del 2020 al 2022, para estudios de programas de formación de auxiliar técnico o técnico operativo, del tercer al quinto grado de secundaria, y del 2023 al 2024, para convalidación de estudios de profesional técnico. Pasa la voz, una beca Mi Vocación Técnica puede ser para ti. Uno de los nombres que más destaca en las ciencias peruanas es el de un verdadero apasionado a los números, que con solo... En 1880 se graduó como bachiller y empezó a enseñar en esa misma universidad. Sin embargo, el estallido de la guerra con Chile al año siguiente interrumpió el interés de Villarreal por las ciencias y sacó su lado más patriota, enlistándose en el ejército para defender al territorio nacional. A pesar de ello, y que la casona de San Marcos había sido destruida, Villarreal continuó sus estudios y logró doctorarse a los 32 años, siendo el primer doctor en matemáticas en el Perú. En 1882 se inscribió en la Escuela de Ingenieros, hoy conocida como la UNI, de donde se graduó como ingeniero civil y de minas. Continuó su vida como docente, investigador e ingeniero, siempre ligado a la ciencia hasta el día de su muerte, en 1948. Hoy, el nombre de Federico Villarreal está asociado a la universidad pública que lleva su nombre, gracias a su pasión por las matemáticas y las ciencias, y a la pasión por compartir conocimientos en un salón de clases.